Pero le voy a robar un minutito a el profesor Mera porque está bastante requerido esta noche y bien merecido lo tiene. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, un gusto poder estar compartiendo este momento con ustedes y felicitaciones porque son uno de los catamarqueños como programa de radio que mantienen nuestros valores vivos, en este caso el del deporte, que el deporte también es cultura, también es aprender una forma de vida, también es aprender a ganar y a perder como es la vida misma y te tenés que levantar al otro día y te tenés que parar de nuevo y tenés que seguir y ustedes promueven todos esos valores, así que felicitaciones porque es un merecido reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de todo lo que hacemos este producto de Revista Botineros, un acontecimiento de esto de reconocer a los catamarqueños destacados que se vienen retirando ya hace varios años a esta época del año, ¿no? Bueno, así es, cuando cerramos el año vamos siguiendo las actividades que se desarrollan desde la ciencia, desde el trabajo, desde la educación, desde el deporte, las organizaciones civiles que tenemos en Catamarca, que muchas de ellas son muy importantes. Y bueno, hoy pudimos destacar algunas, seguramente, injustamente algunas personalidades, personas, organizaciones, no las hemos reconocido en el día de hoy. Es un reconocimiento reducido al ámbito de Capital y Valleviejo. Vamos a estar haciendo esto como lo hemos hecho todos los años en localidades del interior. Pero bueno, entendemos que es importante mostrar a aquellas personas que se han destacado, reconocerles el esfuerzo que han hecho y por algo se han destacado. Y muchas veces lo han hecho en soledad, sin el acompañamiento necesario y nos muestran un camino, nos muestran que se puede, nos muestran que hay cosas que podemos hacer mejor y nos llenan de energía. Reconocimiento para aquellos que ya no están, que ya no nos acompañan en esta vida, que fue muy emotivo. Por ejemplo, el caso del ex boxeador Mestradita Chayle recién. La verdad, la verdad, poder verlo al papá, poder darle un abrazo a tanta gente que también nos dice que vivir no es sobrevivir, ¿no? Vale la pena vivir la vida con toda la pasión. En lo que hagamos, en lo que hagamos es importante meterle la pasión. También al profe Maidana, que vi a las hijas, me emocioné mucho, me emociona mucho. Son tipos que han sembrado y, bueno, es una enorme alegría poder hoy darles un mínimo y humilde reconocimiento. Muy bien, muchas gracias, doctor. Felicitaciones a la vez más por este reconocimiento a todos los catamarqueños. Nada, y nuevamente gracias por el reconocimiento del programa también. Por favor, muy merecido lo tienen. Y esperemos que tengan un gran año el año próximo y que nos sigan acompañando con la calidez que hacen el programa. Y contándonos de tantos valores que a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y asumiendo desafíos de transmisiones en vivo que lo hacen desde la radio, junto a la radio, que son realmente importantes. Porque nos permiten darle el calor a nuestros deportistas cuando están ahí en la cancha, en la arena, peleándola por representándonos a nosotros. Así que les deseo lo mejor para el año próximo. Y que gane River el domingo, ¿no? Esperemos que gane River. Gracias, doctor. Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha. Porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz.